hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina si eres nuevo eres nueva mi canal te doy cordialmente la bienvenida a mi familia si ya eres parte de mi familia te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas pero hoy este día quiero compartir con ustedes unas fresas cubiertas de chocolate que sé que les va a encantar perfectas para este tiempo de fiestas pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes estos son mis ingredientes tengo chocolate blanco chocolate oscuro palitos coloridos colorantes comestibles rojo rosita y fresas esto es todo lo que necesitamos para preparar estas fresas ricas deliciosas cubiertas en chocolate manos a la obra prepararlo en casa y disfrutarlos en familia aquí miren quiero mostrarles que ya tengo las fresas bien lavaditas enjuagaditas y también las he secado perfectamente este paso pues saben que es muy importante aquí voy a empezar a agregar a estos platitos de cristal el chocolate blanco el chocolate oscuro y vamos a llevarlo a derretir yo lo voy a derretir de 30 segundos en 30 segundos también aquí estoy agregando el chocolate blanco en otro platito y a mis fresas les voy a estar poniendo un palito en esta parte recuerden que sus fresas tienen que estar bien secas para que se pueda pegar perfectamente el chocolate porque si no están secas empiezan a sudar o están un poquito mojadas y el chocolate no se les pega esta parte es muy importante yo me estoy ayudando poniéndole los palitos para cuando tenga que pasarlos por el chocolate se me haga mucho más fácil aquí ya he terminado poniéndole los palitos cualquier tipo de palito puedes usar yo aquí miren ya tengo el chocolate oscuro bien derretido como les digo de 30 segundos a 30 segundos hasta que esté bien derretido yo me voy a ayudar con una bolsita de ziploc la voy a poner en un vasito y voy a agregar ahí el chocolate lo voy a dejar aquí para tenerlo listo ya que tengan ustedes todo su chocolate listo pues ya están listas para empezar a preparar sus fresas aquí en este en estos dos platitos voy a agregar colorante comestible rojo y rosado ya que los tenga bien incorporados también los voy a pasar a una bolsita de ziploc miren ya tengo aquí mis tres colores y ya me voy a preparar aquí tengo el color solamente blanco miren qué líquido está así es como tiene que estar el chocolate recuerden que no tiene que estar caliente cuando ustedes quieran empezar a cubrir sus fresas yo les voy a cortar una orillita las bolsitas una orillita pequeñita para que salga poquito chocolate para poder decorar mis fresas con mucho cuidado voy a agarrar las hojitas ponerlas hacia atrás y empezar a cubrir la fresa esta parte es tan bonita porque miren aquí es cuando uno se hace creativo yo solamente iba a usar estos tres colores pero se me fue la imaginación y empecé a decorar a mi manera espero que ustedes también les encante y cada una por supuesto ponga su decoración la que a ustedes más les guste el color que a ustedes más les apasione pues yo aquí me voy a ayudar con este palito para hacer esa decoración en mis fresas miren esto es tan sencillo se lleva su tiempo pero al final del día dice uno miren toda mi familia va a gozar y se va a divertir comiéndose estas fresas cubiertas de chocolate una por una por supuesto que cada una no van a ser todas idénticas están hechas en casa con mucho amor a veces salen unas mejores que otras es normal si yo lo puedo hacer ustedes también pueden decorar estas fresas en casa y si tienen pequeños en casa pues también a ellos póngalos que les ayuden inviten los a la cocina y que les ayuden a preparar y a cubrir estas fresas miren cada una va a ser diferente pero al mismo tiempo miren uno dice yo pensé que no sabía hacerlo pero con gloria en la cocina sí que he aprendido a estas de aquí les estoy agregando un poquito de sprinkles un sprinkles comestibles ustedes decidan o lo que tengan en casa agregarles para que tengan una variación de fresas cubiertas de chocolate pues yo aquí me voy a quedar cubriendo cada una de ellas y miren esto sí que queda delicioso a esta le estoy agregando sprinkles color rosados y miren qué bonitas están mirando en a estas de muchos colores pero en realidad se lleva su tiempo y se hace con mucho amor para mi familia y para todos ustedes que son parte de mi familia espero y que se tomen su tiempo y las preparen porque miren cómo quedan 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 tan bonitas que sé que ya que las preparen las van a continuar preparando en casa miren qué lujo de fresas aquí tengo un vasito que quiero mostrarles lo que yo voy a hacer voy a empezar a agregar cada una hasta que haya preparado un ramo un ramo de fresas cubiertas de chocolate yo me quedo adornando ya estoy lista para la presentación y 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 amigas amigos aquí ya he terminado con estas fresas cubiertas de chocolate miren no más que preciosidad perfectas para las fiestas cuando viene toda la familia y quiere uno disfrutar una fresa cubierta de chocolate espero amigas y amigos que puedan prepararlos en casa es muy fácil de preparar si yo lo puedo preparar tú lo puedes preparar a que sorprender a nuestra familia y decirles hay fresas cubiertas de chocolate si te gustó y te encantó mi receta te invito a que te suscribas me regales un like compartas este video en las redes sociales con amigas con amigos con seres queridos para que gloria en la cocina siga creciendo no se te olvide a presionar esa campanita y si ya la presionaste después déjala activada así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta como lo que he hecho hoy este día vas a ser notificada y notificado yo me despido con esta delicia pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz felices fiestas que la pasen en familia no se te olvide regalarme tu like nos vemos muy pronto adiós adiós